Nos bajamos Demole, demole, demole Fue la yesa subidota Dios mio ¿Te pusiste la doble, gorda? No, mi doble va Demole Y vuela Demole hasta arriba Pobre Chepe viene subiendo Sáquenle los pedos Chepe Chepe tiene todo dolor de suave Pobre Chepe Levanta la barra Brava viene despacio, mucho le pega la moto Es que te da chistes Es que te pareces serrendo Si Es que te vio mas linda Ajá, también Es que la doble subió Oh Demole Por aquí, por estos lados, si nunca habíamos venido tampoco ¿Ah? Por estos lados, si nunca habíamos venido más Para esta calle no, habíamos agarrado Para la de abajo Ajá, recto, hacia abajo Demole, demole, demole 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 ¿Desde aquí se mira pues Faye? Faye, desde aquí se mira la poza del Perón No, no se vea, se vea El espacio Ah, el espacio Ah, el espacio ¿Qué? Demole Huelas como de hecho no son popos Son popos, eh? Ajá Quiero que vive gente hasta aquí, Bogotá Demasiada Demasiada Hay otros canteros Con todo Mira acá Ah Con todo esto 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 A las 5 salimos de la raba de la bicicleta Está llegando aquí a las 7 y media ¿Y vive bastante gente aquí, Faye? Sí Con todo esto Con todo esto Con todo esto Con todo esto Demasiada Por eso Yo no vivía Yo que ya no viviera por acá No No Demasiada El problema aquí es Cuando alguien se enferma Sí La salida de aquí Es casi como cuando Donde vive Julio va Ah Sí, es el Sí, es el Aquí es fresco Ajá ¿Y cómo le hablamos Cuando enferma alguien? Pues ese es el problema Gente Agarra un guillo específico Para ir al Naragua Comprar todo lo que hay que comprar Para el centro Ah Ah Pero qué bonito se mira Tiene bonito Tienes bonitos Sí Señor Nosotros lo compramos aquí Ajá Hemos contado el dinero De una manera De una manera De una manera Porque Nosotros decíamos Por favor Acá no metí el esfuerzo Ah Nosotros queríamos A los desayunos Ajá Nos íbamos a las 4 O sea O sea Que todo esto Ustedes lo pueden ver Ah No me lo puedo mirar Pero si allá Si allá Ya la conoces O la más importante Pero ayayayay La verdad Es que estos carros Aquí Como le llamo La baja de O para querer Dar vuelta Aquí en un carro O O ¿Qué? No 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 Si Demasado lejos Está No Pero Qué bonito Ay 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 Allá van los chicos Miren Los chicos Power Rangers Ahí Ahí vamos con todo Con todo Con todo Ah si hay subida Hay bajada Hay de todo Aquí un carrito Sin freno Vio cuartes No Un sencillito no 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 Para jalarlo Sobre Si Ya me imagino Ya me imagino Aqui como se hace Cuando llueve También si mira que parque me imagino que esta caída de haber sido horrible para que la enfedraran si si sobarro si porque ahora suelen a merita sube la piedra y cosas así pero aquí ya se van haciendo mas angostas las calles ya ya digamos que aquí para venir un carro para querer dar una vuelta por ejemplo aquí no se puede porque aquí es lo del barranco es mas dificil si pero lo bueno que esta ayuda que vamos a dar primero a Dios y que los usuarios tambien va a ayudar un monton de gente porque asi como dice la moda que cuando hay gente que sale a comprar sale a hacer un dia digamos un dia a los quince dias o al mes imaginate que en ese mes no tengan el dinero para ir a comprar osea se quedan sin dinero osea y aqui digamos que ya esta de aqui solo pasa digamos con lo mas especial con los maiz, frijol, tapé osea que esta bien osea que esta bien osea que esta bien osea que esta bien que esta bien el clima si se siente bien asi se siente bien se siente mas fresco se siente mas fresco si no entra y las ayudas no entra a lo mejor va a ser una de las primeras que le van a dar O sea, ¿qué te va dando a esta gente? ¿O qué va a recibir? Ojalá que me muera y que no vaya a hacer la vuelta. Ajá, eso. Y la calle del Paraiso, de vecino, está para el partido también. Ajá. La calle del Paraiso. Ajá. 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 Ah, la hoja de sal sí me la puedo yo, ya he ido. Pero ajá. Ajá, cabrón. ¿Aquí se puede llegar? Ajá, no sabía. Pero, cuando llegue esta calle, el Paraiso solamente mira. Mira. Mira la calle. Qué bonita. Qué bonito. Ajá. Pero aquí se respira el aire. Ajá. El aire bien. El aire puro y pura paz. Ajá. El aire bien tranquilo. Ajá. Sí, porque a ver donde vamos pasando, siente bien fresco, bien rico. Se pone más fresco. Ajá, cabrón. Ajá, cabrón. Ey, ey, qué bonito. Qué bonito. Un río. Sí, qué bonito. Sí, qué bonito, ve. Cuenta. Cuenta. ¡Dale, Chepe! Pobrecito. Chepe. Chepe trae todo lo del corazón. Ajá. ¿Para qué en la calle? Ajá, por el carro de la avenida. Sí, porque antes cuando veníamos en moto, quien traía una moto chiquita era Julio. Ajá. Y ahora solo Chepe se ha quedado con motos. Ahora, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo van a la Pozolera? Ah, es cierto, la Pozolera. Ah, una Pozolera es la Pozolera. Sí. Ay, 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 ay. Ay, no. Me golpeé. Qué bonito. Démosle, démosle, démosle. Allá van los chiquilines, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah. No, 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 no. Auto chiquitó el mateo, dijo que se casaba un dinosaurio. Qué piedrota, ah. Qué piedrota. Qué piedrota, manchera. Qué gigante. Hey, la del piegra. Qué encantada. Un mateo de hombres hace millones de transgresistas de algo. Sí. Y esto de haber matado a un buen dinosaurio. Oh, los dinosaurios me dio. Sí. Pero qué digas de esto. Es un viejo. vamos para arriba, ya veníamos para abajo, lejos para arriba vuela y esta lejos porque esta bien lejos y ya la gente que tiene que bajar y subir vuela 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 yo tampoco después de subir para arriba, vamos para abajo que raro Buenas tardes Ay, ay, ay Qué rara es esta calle Después de una gran subida Y una trepada, después vamos a poner que la bajada No, nada Es pelota, yo no he encontrado Buena No, nada más que vivieran en un lugar así Ajá Si fuera la primera visuda que llevaran ahí Se sintieran No, no era de emoción Porque, porque, o sea Digamos que es bien rara Hoy en día quien regale O sea Algo, pues, algo Si no es a cambio de que algo No, no dan nada, pues digamos Pero en ese caso Si yo me movería a donde sea Por unos víveres o algo Porque si eras un hijo de brazos Ajá No, yo me lo monto Y vámonos Vámonos Ajá, cabal Será que ahí llegamos Ay, ay, ay Hola Hola Démosle, démosle, démosle Démosle, démosle Hola, papi Hola, papi Qué lindo se mira, papi Puro viejito, jebe Papi, míreme Hola Ah, sí, puro viejito, jebe Lindo se mira, papi Ay, será que aquí faltará más casa No sé Pues a saber Es de pronta Aquí es Ah, esa bota peor Es de pronta La rara pata Papi Amor Démosle, démosle Mira, choc, está revisando Qué Ah, jepe, revisando la moto Pobrecito, jepe Le he ido mal Ahora Démosle, démosle, démosle Eso, jepe Cómo le fue con la moto, jepe Mi hermana La bestia Una guerrera Ah Me quedó Vuela, jepe A ver, choc, está revisando la moto Gracias.